Considerado número uno conDJ yo VéDILLOX, Es en el fondo del reggae Ilumin espacio para que yo le doy Yo ahora sabe que soy runner Presentando recambios Bien soy yo Considerando número uno conDJ yo VéDILLOX, Es en el fondo del reggae Ilumin animation Pero yo le doy Y ahora sabe que soy runner Y no me importa yo Que copia bien si lobit Sabes que chon podía ser lo original Y no me importa yo Que copia bien si lobit Sabes que chon podía ser lo original staff, stabi en la calle David, 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 David anska en casa Ten por la calle, da visito en casa Bebé de rezo, se te cae en punto de la casa, mamito a su cadera Si tú no tocas con tu mano, ves como lo mueve esa nena Esta boca en esta novela también se siente satisfecho Y junto con ella y yo, yo vengo a sacarse por techo Por nada mercy, estos materiales son importancia Digo para que tú seas campeón Movimiento de la lengua, humildad en los shows Y en tus manos el micrófono Para la chica, bueno, fly en la pista Para que así se vea mejor Porque yo traigo el underground Y lo traigo con el silo, mira y es junto con DJ John El underground traje para usted Pa' que la chica te culen y pueda mover Pa' que le vente las dos manos y también lo quiera Con este nuevo estilo que le llama reggae Y digo así, el underground traje para usted Pa' que la chica te culen y pueda mover Pa' que le vente las dos manos y también lo pe Que no te vente para ti lo que le llama reggae What's that?